Tenemos a Gladys en la línea. Gladys, buenos días. Salud, estimado Nicolás, muy buenos días. Gladys, estamos con Óscar Fernández acá en los estudios de Radio Exitosa y queremos escuchar qué es lo que tú propones para que tú puedas estar en los panamericanos, Gladys. Bolivarianos. En los bolivarianos, perdón. Bueno, ante todo, muchas gracias por la preocupación. Yo, la verdad, me siento muy decepcionada. Al ver toda esta situación y cómo nos exponen a nosotros como deportistas de alto nivel en nuestro país. Lo cual no solamente yo de repente he salido a manifestar, a denunciar, solamente por mi caso de mí, sino somos un grupo de atletas que entrenamos en la ciudad de Huancayo y ya hemos representado en Juegos Olímpicos, hemos representado en Panamericanos. Y entonces, nosotros hoy en día, no, hasta el momento no encontramos una solución. Ya hemos venido buscando de muy antes, que hemos exigido incluso a la federación, hemos exigido incluso al IPD, que deberían de trabajar ordenadamente, coordinadamente. Nosotros entrenamos allá en Huancayo. Deberíamos de contar con un buen coordinador para que pueda coordinar las cosas con el técnico. Cosas que no se han realizado. Y muchas veces, hay veces porque yo o mis otros compañeros reclaman, nos van a tomar una represalia o se van a ir en contra del técnico. Entonces, por lo que yo pido es que se trabaje con mucha justicia, que se valore a los deportistas y que cuiden sobre todo a los atletas, que mañana más tarde ellos nos van a también representar en Juegos Panamericanos, en Tokio, qué sé yo, porque hay nuevas figuras. No solo es Gladys Tejeda, hay muchos otros atletas que vienen detrás mío. Ahora, en este caso concreto, Gladys, y te decía que hasta con nosotros Oscar Fernández, el presidente del IPD, hay un problema de formalidad de lo que se supone que es el proceso de selección. O sea, como no hay maratón, sino media maratón, tendrías tú que haber participado en una competencia que te califique, que resulta absurdo, ¿no? Porque, o sea, te has ganado maratones y eres una estrella internacional de la maratón, pero digamos, ¿cómo se resuelve esto de manera práctica? ¿Qué solución podría haber? Yo entiendo, mira, estimada Nicolás, nosotros, yo por ejemplo ahora he visto, ¿no?, que sacó un escrito, la directiva de la Federación de Atletismo, y lo cual yo creo que este escrito no tiene ni pies ni cabeza, porque para empezar se está trabajando desordenadamente y muchas veces el técnico no sabe de muchas cosas de cómo va a trabajar, porque no existe un coordinador. Y ahora nosotros no teníamos entendido que ahora el requisito indistensible era de que teníamos que venir a coger sí o sí esa Copa Nacional que han organizado la Federación. Unos que otros de mis compañeros tendrían conocimiento, pero no todo el equipo que estamos trabajando allá en Huancales, y mucho menos el técnico. El técnico siempre ha estado recalcando y preguntando qué criterio se va a tomar para esta media maratón para los jueves bolivarianos. Entonces, a él incluso le dijeron que sí, va a haber una selectiva de 15 kilómetros en ruta, y de ahí saldrán los ganadores. Y hasta el momento no hubo ninguna selectiva. Entonces, el entrenador, según él, me cuenta de que él ha suponido que van a ir, como no hubo ya la selectiva en calle en los 15 kilómetros, suponió que se iba a respetar las mejores marcas y las mejores marcas de cada atleta. En este caso, yo tengo que he corrido en Guatemala este año, en el mes de mayo, una media maratón en el cual yo lo gané. Incluso yo tengo, pueden ustedes revisarla ahí en Google, está donde incluso la consulatria a mí me felicita por haber ganado ya en Guatemala, en los 21 kilómetros, donde tengo una hora, con 14 minutos, con 16 segundos, cosas que si están hablando de marcas, esa marca a mí me permite estar a los jueves bolivarianos. ¿Qué dice Oscar? ¿Cuál es la solución que se va a encontrar finalmente a esto? Yo creo que va a haber una solución. ¿Cómo estás Gladys? Te saludo Oscar Fernández. Yo pienso que ha habido un tema definitivamente de mala comunicación, de arranque. Nosotros, en la gestión mía, en la federación, esos problemas siempre se suscitan porque siempre hay criterios quizá antagónicos unos con otros, pero siempre se ha llegado a la mejor solución. Siempre hemos tenido al mejor equipo peruano representándonos en todos los eventos. Entonces, no creo que esta va a ser la excepción, Nicolás. Yo pediría a Gladys, le pediría a todos los chicos, un poco de paciencia. Yo sé que ya vienen atravesando esta crisis unos días ya, pero va a haber una solución, yo creo que antes de la una de la tarde del día de hoy. Ah, hoy mismo se va a resolver esto. Yo, hoy mismo tiene que resolverse esto. No, no puede pasar más tiempo. Y creo que apelo pues a la sabiduría de las personas que están dirigiendo la Federación Peruana de Atletismo en este momento para que este tema se resuelva lo más pronto posible y también se atiendan los demás conflictos que está manifestando Gladys inmediatamente. Es decir, no solo el tema de Gladys. Bueno, Gladys, vamos a estar atentos. Yo te agradezco mucho por habernos atendido y estoy seguro que vas a estar en los bolivarianos y como siempre vas a traer satisfacciones para el Perú. Nicolás, yo una vez más acá quiero decirle que siempre la directiva, la directiva siempre ha maltratado a los deportistas. Yo, yo personalmente ya estoy muy cansada. Yo ya me he cansado. Yo necesito entrenar tranquilo, necesito concentrarme. Y la verdad, pueden entender cómo es la concentración de un atleta de altos niveles. Nosotros ahorita no podemos estar en esta situación. Ya has tenido ya cuatro días de entrenamiento. Ahorita yo debo estar entrenando en México ya de cuándo a esta temperatura de 32 grados que va a ser Santa Marta. Pero ahora, por una mala coordinación, por no de repente tomar en cuenta al entrenador y también los demás otros atletas que también tienen su marca y no han sido considerados, toda esta nómina se ha hecho un desorden. Total, nosotros vamos a ser los perjudicados. A nosotros nos están enseñando con todo esto a ser atletas perdedores. Y eso no se quiere para el país. Eso sería un daño tremendo para todo el país.